San Rubí y esta nota que nos tiene más información sobre este niño que falleció en este accidente fatal el día de noche. Vamos contigo, Nino. Aquí en la carretera que conduce hacia el Encino, en la ciudad de Catacamas, perdió la vida un joven de aproximadamente 8 años de edad, Alejandro Galeano Sánchez. Junto a su padre y otro hermano se conducían en una bicicleta cuando fueron arrollados por este vehículo. No, yo ahorita estaba en la casa cuando los avisaron de que había otro accidente aquí. Nadie quiere provocar un accidente, ¿verdad? Pero mis sobrinos que están en espera de vida allá por el hospital y el otro niño lo llevan para Tejudialpa. El otro niño está muerto aquí. ¿Cómo se llama el niño muerto? Alejandro Sánchez, ¿verdad? Sí. Alejandro Sánchez. ¿Cuántos años tiene? 9 años. 9 años. Sí. Sí. Bueno, bastante lamentable, ¿verdad? No, claro que sí, porque la verdad es la cosa que esta gente no respeta un bebé a lo tomando, así caminan un bebé. ¿El conductor se dio la puga? Sí, estuvo que haber ido. Pero este hombre está cerca porque no está en chancleta y ya a ver dónde vendrá, dónde vendrá, pues. ¿Por qué? ¿De dónde venían ellos? Venían del culto, el carro en que venía para abajo. Le quitó el derecho de vida y lo tiró por ahí a largo. ¿Cuáles son los nombres de las personas? El nombre de ellos es el papá Luis Galeano, Luis Antonio Aguilía Galeano. Y el nombre del niño de apenas 5 años se llama Antonio Alejandro. Y el que falleció se llama Luis Alejandro, de 8 años. Luis Alejandro Galeano. ¿Galeano Sánchez? Galeano Sánchez, sí. ¿Lamentable esta situación? Difícil, Minro, ¿para qué? Difícil. ¿Ellos venían de la iglesia? Venían de la iglesia, sí. Cumplimos con la labor que estamos realizando. Y se fueron a dar un tiempito donde su mamá, como siempre de costumbre, nosotros los hijos los mantenemos siempre, que si vive nuestro padre acerca. Después de que salió del templo, se fue. ¿En bicicleta? Se transportaban los tres en bicicleta. El mensaje que a él le tocó dar ahorita, dio el mensaje diciendo de que las vestiduras blancas, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. ¿Se permitió la palabra hoy? Hoy compartió esa palabra y con los que nos encontramos, que Dios ayude a esta familia. Lamentamos para que son miembros activos. La familia se congrega en la iglesia manantial de vida, Donald Hope. Y esa es la carretera que conduce hacia el Encino, en la ciudad de Catacama, donde ha perdido la vida Alejandro Galeano Sánchez, de 8 años de edad. Él se trasladaba junto a su hermano y su padre en una bicicleta cuando fueron arrollados por este vehículo tipo pick-up color negro. Junto a Agner Vázquez. Vuelvo con ustedes, compañeros, al estudio en la capital. Gracias a nuestro compañero Lin Ron.